¿Por qué me estás interrumpiendo? ¿Te vas a tener que ir? Es que yo quiero participar. Ah, hubiéramos empezado por ahí. ¿Quieres participar? ¿Y cómo vas a participar? Participando. Sí, ya te entendí que quieres participar participando, pero ¿qué harías? Yo canto y bailo. Ah, tú cantas y bailas. Haberlo dicho antes. ¿Qué es lo que cantas y bailas? Reggaetón. Ah, qué padre. Y si cantas, ¿qué cantarías? Reggaetón. Ajá, pero ¿cómo nos cantarías acá? Reggaetón. ¿Qué cómo se llama el tema? Reggaetón. Reggaetón. Ah, y además de cantar, ¿qué más haces? Reggaetón. No, ya, hombre, ¿qué más haces? Yo canto y bailo. Ah, baila. ¿Qué bailas? Reggaetón. ¿Sabes bailar sí o no? Reggaetón. Sí. ¿Qué sabes bailar? Yo me sé, yo sé el famosísimo paso. ¿El famosísimo paso de qué? De la paloma. ¿En reggaetón? Reggaetón. ¿En reggaetón el paso de la paloma? A ver, quiero ver. A ver, música maestra para el payaso. ¿Cuál es el paso de la paloma? Vamos a ver. ¿Se prepara? No, ya, aquí está la música, ya. ¿Qué? ¿No te gustó? Pues sí, así sí le hacen las palomas, pero yo me sé... Si vas a hacer otra cosa, ¿no? ¿Otro paso? ¿Cuál? Yo me sé el famosísimo paso del guajolote. Va a ser mejor, me imagino. Sí. Ya no pagues tu micro para que no te falle. ¿Cuál es el paso de...? Bendito. ¿Cuál es el paso del guajolote, música? A ver, ¿ya cuál es? No, ya, 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 ya. No, ya, ¡eh! Ya, aquí me da la música a este muchacho. ¿Ahora qué pasó? Porque te voy a sacar. ¿Por qué me vas a sacar? Porque no cantas, no bailas, me interrumpes el show y eres mal educado. ¿Por qué soy mal educado? Mal educado. Mal educado. Mal educado. Mal educado. Mal educado. Llegaste hasta la fiesta de AMI, interrumpiéndome, aplaudiendo, y eso no se hace. Así que te vas a salir. ¿Y si qué hago? ¿Para qué me quedé? Ah, ¿te quieres quedar? Yo me quiero quedar. Ah, bueno, pues entonces con educación tienes que saludar para que te quedes. Yo voy a saludar. ¿Saluda? Saludo. Saludo. Sí, saluda, saluda. Como yo te enseñé. Como yo te enseñé, saluda. ¡Ey! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué bueno que te ladró el perro! ¿Qué estabas haciendo? Saludando. No, hombre. Pero saluda como yo te enseñé. ¿Cómo me enseñaste? ¿Cómo que ya se te olvidó? Ah, ya sé cómo. ¿Cómo te enseñé? Me comían los pocos así. ¡No! ¡No! Que tienes que saludar así como yo te enseñé. Va a ser la última vez que te enseño, ¿ok? Ok. Pon atención. Vas a tener que saludar con una voz fuerte, clara y firme. Y desde aquí. Como no solamente hay niños, sino también adultos se saludan así. ¿Desde dónde? ¿Desde aquí? ¿Dónde? ¿Desde aquí vas a saludar? ¿Desde aquí? ¡No! ¡Desde ahí donde estás, hombre! Vas a saludar así. Repite lo que yo digo. Es así. Nada más lo que yo digo. Solo lo que tú dices. Sí. Sí. Nada más lo que yo digo. Así. Damás y caballeros. Damas y caballos güeros. ¡Hombre! Que a los niños les tienes que decir con cariño así. Amiguitos. Amiguitos. Que tienes que saludar con respeto así. Les tienes que decir algo para que rompas el hielo así. ¿Es para mí un gusto? ¿Es para mí el susto? No. Ven acá. ¿Qué tienes que decirles? ¿Es para mí un placer? Es para mí el pastel. Así no es. Ah, este no es. ¿Estás loco? Y tiene coco. ¡Tú no sabes nada! Y tiene mucha mermelada. Que mira, que me estoy dando cuenta Yoshi, que eres maleducado, porque ni siquiera has de ir a la escuela. Sí, voy a la escuela. ¿Sí vas a la escuela? Sí. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Sí. A ver si siento que vas. Voy a la escuela. Ajá. A vender discos allá afuera. ¡Ah, hombre! ¿Vas a la escuela? ¿Entras y estudias, sí o no? Sí. ¿Cómo vas a la escuela? Puro 10. ¿En serio? En serio. A ver, ¿en español? 10. ¿Cuántos sacas? En matemáticas, 10. ¿En historia? 10. ¿En ciencias naturales? 10. ¿En inglés? 10. ¿Y tú sí conoces los 10? Sí. A ver, ¿cómo son? Unos redonditos, así. ¡Hombre! Tú estás hablando cero. A ver, niños. ¿Cómo es el 10? ¡El burro y el cerdo! El burro y el cerdo. ¡No! A ver, ¿cómo es el 10, niño? ¡El 10, niño! Debes hasta a mí bien que lo sabe. Es un 1. Y el chelo. Es el niño. El 1 y el 0. Y tú sacas cero. ¿Vas a la escuela, sí o no? Sí, claro. A ver si es cierto que vas a la escuela. ¿En qué materia vas mejor? En el recreo. Salo en materia. Si vas a la escuela, ¿qué es lo que más te gusta de la escuela? La maestra. ¡Hombre! ¿Qué le vas a ver a la maestra? ¿Enseñan mucho? ¿Ocho? A ver si es cierto, niños. Vamos a preguntarle a Yoshi. A ver si sabe. Porque dice que va a la escuela. A ver si sabe. Yo sé que ustedes saben todo lo que le voy a preguntar a Yoshi. No respondan, no le ayuden. Vamos a ver si él sí sabe de la escuela. Va, Yoshi. ¿Sabes de matemáticas? Claro que sí. A ver. ¿Cuánto es? Dos por uno. ¿Dos por uno? Ajá. Oferta de Chedra Wink. Ay, ¿por qué de Chedra Wink? Porque en Chedra Wink cuesta menos. A ver, no hombre. ¿Cuánto es? Dos más dos. Dos más dos. No le ayuden. Empate. No. A ver, no le ayuden porque él va a responder y vamos a creer que sí sabe. No le ayuden. A ver, ¿cuánto? Vamos a hacer esto. ¿Cuánto es? Cinco por ocho. Cuarenta. Te felicito. Muy bien. Nadie te ayudó que respondiste. Cinco por ocho. Cuarenta. Ahora al revés. ¿Cuánto es? Ocho por cinco. Tarengua. No. Nada más es al revés la cuenta. No el resultado. Yoshi. Haz una cuenta mental. No le ayuden. Una cuenta mental. Con la mente. Si tengo cinco sandías. Cinco peras. Seis peras. Dije cinco. No te equivoques. Cinco peras. Cinco sandías. Cinco guayabas. Cinco guayabas. Cinco duraznos. Cinco duraznos. Tres y seis. ¿Cuánto es? Si me como tres de cada uno. ¿Qué me da? Pues te da chorrillo. Tiene que ver señor. Ya que se va a orinar joven. Ya. Mire, pero es su esposa ya la contagión. Ahorita nada más falta la niña. Ya están los tres. No, ya. Yoshi, no sabes de matemáticas. Yoshi. Yoshi. Dime. ¿Sabes? De ciencias naturales. Yo sé mucho de ciencias naturales. A ver, ¿cómo hace un gato? Fácil. Meow. Te felicito, el gato hace meow. Muy bien, Yoshi. Lo has hecho muy bien. A ver, tú, mago. Ajá. Si eres muy inteligente. Sí. ¿Cómo hace la gata? Ah, qué pregunta. Pues casi es así. Escucha. No, no es cierto. A ver, tú hazme nuevo el gato. Meow. Ahora yo la gata. Meow. No, no es cierto. A ver, mira. Yo hago los dos. Escucha la diferencia. El gato, lo hiciste tú y hace así. Meow. Y la gata hace así. Escucha la diferencia. Meow. No. Por última vez hago los dos. El gato. Meow. Y la gata. Meow. Meow. No. ¿Por qué dices que no? Porque yo una vez... Ajá, ¿una vez qué? ¿Qué? 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 Gracias.